¿Qué pasa chicos? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Cómo estáis? No habléis del árbol, por favor. Un directo sin hablar del árbol estaría muy bien. Me he puesto mi outfit de Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ho, ho, ho! El outfit es espectacular chicos. El outfit es increíble. Fijaros, es una camiseta de FIFA 18. Tiene mi nombre. Ahí está. Mi nombre es... ¡No! ¡Sebastia! ¡Muchas gracias Sebastia! El outfit es increíble. No diréis que no me lo he currado. Tengo precios. Tengo incluso dos precios. Espérate. Ya veo los precios aquí. A ver. Mira. Hostia, la gafa no lo pone. Ah, sí, sí, sí. Mira. Os cuento. El árbol me costó. ¡Hola Juan! Mira, te cuento. Las gafas. Las gafas que me están pequeñas. Mirad la patilla. ¿Por dónde me llega? ¿Me están pequeñas las gafas? Las gafas me costaron. Lo compré el mismo día que compré el árbol. ¡Hola Rodri! A ver. 1,35. 1,35. Las gafas. ¿Vale? Las gafas 1,35. El gorro de Santa Claus. El gorro que como veis es precioso. Queda muy bien. Joder. Feliz Navidad. Soy el de Baltimore que le paso al árbol porque no vizó el directo de explicación. Bueno, luego lo ves el directo de ayer. 1,35 euros. Ahí se ve. 1,35 euros el gorro. Llevamos. Ni 3 euros llevo. Ni 3 euros llevo en el outfit. Y la barba de rigurosa calidad. La barba de rigurosa calidad. 3 euros con 25. Aquí me he dejado mala pasta, ¿eh? Aquí me he dejado la pasta. Aproximadamente 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. Y la camiseta regalada gratis por EAGPOR. Me he gastado 5 euros en este outfit. 25 euros en el árbol. 9 euros en las luces. Y otros tantos euros en las bolas. O sea, eso es lo que me he gastado. ¿Qué opináis del precio? Me ha salido bastante bien. Tenemos... ¿Os acordáis que ayer hicimos...? Oye... Me he tragado un pelo. No, no, no. Madre mía, tú. Casi me ahogo. Me he ahogo con un pelo. Cuando parecía que nada podía ser peor que el árbol. Vienes disfrazado con semejante bazofia. Pero vamos a ver, chicos. Os molesta todo. Hola, Donet. O sea, me curro un onci de Santa Claus. Y también os molesta. Ojo a lo que dice Sergi Pato. Ojo a lo que dice Sergi Pato por WhatsApp. Sergio, que el árbol está ahí. Bueno, Noe me está gastando una de agua, chicos. Noe sigue duchándose todavía. La de agua que está gastando. Todavía suena la ducha. ¿Cómo puede estar tardando tanto, chicos, en la ducha? ¿Por qué tarda tanto, Noe? Ve a averiguar. A ver. No, no, que se está duchando todavía, te lo digo yo. Bueno, lo podemos escuchar a lo mejor. Me llevo el micro. Me llevo el micro. Pero vamos a escucharlo, chicos. Vamos a escuchar. La ducha, que se escucháis. Noe. Noe. ¿Estás bien, no? Llevas media hora en la ducha. Que se tiene que peinar. Ah, que se tiene que peinar. Que se tiene que peinar, chicos. Que se tiene que peinar. Y ahí está sonando la ducha todo el día. Eh, eh, what the fuck. A ver, se escuchaba la ducha. Se escuchaba, ¿no? Lleva la cámara. Hombre, la cámara ya es más difícil moverla de aquí. Llévate la cámara también, DJ. Es que creo que con la cámara podemos hacer alguna cosa. Lo que pasa es que espérate, a ver si va a salir ahora en bolas, tú. Si yo a esta cámara le damos anchura, le damos calidad 1080. Ahí está. Vamos, calidad. A lo mejor. A lo mejor. ¿En pelotas? DJ acosador, me están diciendo. DJ acosador, tú. Se prendió, chicos. Se prendió esta baila. Se me prendió. Se me prendió. ¿Vas a aparecer en pijama? Sí. Oh, mi árbol. Mi pobre árbol. ¿Qué has hecho? No has venido a saludar a la gente. ¿Qué has hecho? A ver, me enfadé un poco ayer. Ya está. Sí, ves tú. En chat dice que sí. Dicen que sí. Buena verga. Pero de espaldas, ¿ves? Lo sabía. Vaya paz, chicos. Sommer, Deulofeu, Kielini, Kovacic. Rubén Díaz, Tía Alemán. Madre mía, pobre bolas. Escucha, está lleno de purpurina. Gracias. Está lleno de purpurina. Está vivo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La estrella. Se cayó la estrella. Está más calvo que haces. Se cayó la estrella. Ahora está más calvo que haces. Es que no abriste las hojas. Es normal que esté calvo. Seguro que mi lado está más bonito. Es porque se ha caído. No, seguro que mi lado que abrí yo está mucho más bonito. Es porque se ha caído. No. Yo no le quería. Uy, que se me ha ido barrio. Qué hermoso. Pobre hija. Pero por la estrella. ¿Dónde está? Está en el suelo. Pero si no hay dónde ponerla. Se ha caído. La verdad es que tu estrella ha salido un poco mala. A mí aguanta más. ¿Aguanto? Escucha, casi vomito antes. ¿Por qué? Al principio del directo se me ha metido un pelo aquí. Casi vomito. Qué asco. No te has sacado aquí. No puedo con esto. Qué asco. No entra, chicos. No entra. Entró. Entró. No entraba y entró, chicos. Con un poquito de mimo. Mierda. Ay, qué bien lo he visto. ¿Quién se ha dejado la luz encendida del baño? Yo. Chicos, quería poner la cámara trasera y no la pillé. Y no la pillé. Mierda. Nos ha pillado, chavales. Estaba torcida la cámara. Estaba la cámara torcida. No entraba y entró, chavales. No entraba y entró, chavales.